Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como ven en el titulito, hoy vamos a hacer el aprendo L.O.L. Casera. Antes de eso, como siempre, voy a mandar saludos. Esta vez, los saludos es para... Adriana Vélez Para mi canal Euryani Para Katie Melisa Esquivel Doradea Para Ailani Ailani Para Alexia Orozco Para Luis Gerardo Rosas Flores Para Milena Para LOL Surprise Para Clara Palavecino Y último, para Lujana Charia Secheca Si es que tú ya has pedido tu saludo Y aún no te lo mando No olvides comentar Vamos a empezar abriendo el primer cierre de la LOL Es así por fuera Pues por atrás es blanco Esta LOL hice un poquito apurada Porque no tengo mucho tiempo Ay, pero este cierre no salió tan bien Pero bueno Espero que los demás sí salgan bien Con que los demás no le hice cierre Pero bueno, no importa Ahí está Vamos a sacar el mensaje secreto Ay, casi lo rompo Bueno Vamos a abrir aquí ¿Qué mensaje secreto nos habrá tocado? Ya vamos a ver Ahí está Este es el mensaje secreto que nos ha tocado Unos corazones y unos brillos Y cuando lo volteas dice Herbs o Glitter Corazón brillante No entiendo mucho el mensaje Bueno, abriremos lo siguiente Acá dice el mensaje secreto Ah, ¿dónde se abre? A esto ya no le estoy haciendo cierre Como que le tienes que abrir de frente Listo Acá está abierto Ay, no, faltaba ¿Qué? Ay, ahí está Ahora sí Ay, qué Ay, no, amigos Esto es muy difícil de abrir Vamos a seguir intentando abrir Porque no se puede Ya lo logré abrir Y no sé dónde ha quedado el sticker, amigos Porque acá está la capa media rota Porque fue súper difícil de abrirlo Aquí adentro Así que acá están los stickers Vamos a abrir lo siguiente Que es la botella Acá está el sobrecito que dice botella Vamos a abrirlo Ok, ha quedado aquí adentro No sé si lo pueden ver Pero bueno Vamos a un poquito romperlo Ahí está Y esta es la botellita Súper linda Y tiene como que la botellita Está súper brillosa Así que está súper linda A ver Vamos a ir por los zapatos Vamos a ver qué zapatos nos toca Para ver si podemos descubrir Qué muñeca nos ha tocado Estoy súper emocionada Estos son los zapatos Estos son los zapatos Vamos a abrir el sobre Acá están los zapatos Son súper lindos Son de dos colores Cada uno Diferente de rojo y amarillo Este sobrecito Vamos a ir con lo siguiente Que es la ropa Y amigos Miren Nos ha tocado Dos ropitas Acá hay dos sobres Bueno Este no dice nada Qué raro No dice nada Pero este sí le dice ropa Vamos a abrir por Primero el que dice ropa Para ver si el otro también es ropa Que yo creo que sí Pero bueno En el primero En el primero Viene una ropa de baño Súper linda Que es rosada Que es más clarita Y el otro es más oscuro Y en el otro Supongo que también es más ropa Amigos Ah sí es ropa Miren Qué súper Nos tocó doble ropa Qué suerte Ay no se abre Ahí está Ya rompimos una esquinita Qué hermoso vestido Mírenlo Está súper hermoso Este arco iris Es súper lindo Bueno Ay dónde se abre Ahí está Viene El accesorio Que está pegado Pero bueno No importa Ahí está Listo Dónde se abre Casi lo rompo Casi lo rompo Casi lo rompo amigos Vamos a pegar la muñeca Si les gusta Si les gustó No olviden regalarme su like Suscribirse Para que vejitos Si aún no lo están Y comentar Si les gustó el video Bye Bye Casi lo rompo Casi lo rompo Casi lo rompo